En un acto de reconciliación con el medio ambiente y la reconstrucción de la paz, la Organización Femenina Popular ha sembrado más de 3.000 árboles en los diferentes municipios donde tiene incidencia. Y arrancamos acá en el Camilo Torres porque tiene un sentido muy importante para nosotras en relación a la memoria y a la vida. Y es que hemos sembrado dos árboles acá en memoria de nuestro compañero, amigo, periodista, caminador también de la vida, de la constructor de la paz como es John Steven, que hace poco se nos fue. Y que estuvo el año pasado en este proceso haciendo la sembratón también, acompañándonos en los diferentes sectores. Acá mismo alrededor del colegio Camilo Torres, él sembró también y apadrinó uno de los árboles. La sembratón hace parte de la reconstrucción de la memoria ante las incidencias que dejó el conflicto armado en la región del Magdalena Medio. Pero también a una mujer, a una mujer defensora de derechos humanos, a una maestra, a una líder social, a una líder política, a una mujer que acompañó diferentes procesos como es el Espacio de Trabajadores de Derechos Humanos, el Credos, la Organización Femenina Popular, desde el nivel sindical. Y siempre le apostó a construir tejido social, siempre le apostó a trabajo colectivo, al trabajo comunitario, a la vida, a la defensa de los derechos humanos como es la profesora, maestra y amiga Evangelina Marín. Esta sembratón se continuará realizando en todo el Magdalena Medio y los Santanderes.